que todos nuestros proyectos, todos nuestros sueños, todo lo que este año vamos a poner, se lo encomendemos a Dios primeramente, a la Santísima Virgen. Acuérdense que con ellos de nuestro lado no hay nada imposible en este mundo. Tenemos que confiar, encomendar y poner en manos de ellos todo lo que nosotros queramos que se nos conceda y se nos va a conceder. Tal vez no en el momento que queramos, pero sí se nos va a conceder. Y eso tenemos que tenerlo siempre seguro. ¿Verdad? Y pedirles a todos de corazón, si en algún momento los ofendí, a alguno de ustedes pedirles disculpas, porque creo que es una necesidad decirlo a todos, las disculpas del caso, ¿verdad? Y pues Señor, Dios Todopoderoso Padre, te damos gracias por estar reunidos en familia, en este día tan especial, y te pedimos que derrames bendiciones sobre todos y cada uno de nosotros, para que todos nuestros proyectos, sueños, y todo lo que te encomendemos, Padre Santo, pueda ser cumplido en su tiempo. Y a la Santísima Virgen María, Madre Santa, por favor, encomendamos la protección de nuestros hijos, para que ellos siempre anden protegidos por el ángel de la guarda, que nunca les vaya a pasar nada malo. Ahora que estamos en un país con costumbres diferentes, pero que siempre la guía de Dios, de la Santísima Virgen y de Jesucristo, sea la luz que los guía a nuestros hijos, para que puedan resistir todas las tentaciones y todas las maldades a las que pueden verse rodeados. Te pedimos humildemente que bendigas estos alimentos, y pues te pedimos por favor de que nos hagas disfrutar de estos alimentos al máximo. En el nombre del Padre, el Espíritu San rodeado del Padre, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Quiero decirles que aquí hay una salsa salada y allá hay una salsa... ¡Dulce! 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 ¡No sé cuál van a querer! Sí, está algo picantil a su gusto y para que también lo acompañen estofado. Bueno, bueno, a la salud, a la salud de todos ustedes, porque el Señor... Yo brindo con un guano transparente que ni se ve. Es tan suave. Todos los deseos. No falta. ¿Dónde está? No falta la otra. ¿No lo pusiste? No, no, no. ¿Feliz? ¿Feliz? No, no, tranquilo. Salud a mi niña, a mi niña. Voy a ir a la refrigeradora. ¿La refrigeradora natural? Sí, la refrigeradora natural.